4-3 cada 5 cambiamos de saque te parece sería 5 por 4 20 y el último punto pues muerte súbita vale 20 entonces va a 4-2 no? quién va ganando pero no pero para cambiar de saque digo no cada 5 hay que cambiar cuánto va a 4-2 falta el quinto toma pero 4-2 voy ganando yo o no ay ay me cago uy venga va digamos claro 5-3 chiquito chiquito claro pero ahora yo tengo los saques no? 5-3 oh que cabrón 1-0 que decías? trae trae como esa misma te voy a ganar 1-1 a la coña 2-1 ahí ya psicología imagínate que esa pasa ahí ya psicología 2-1 1-1 1-1 te la estaba pasando te la estaba pasando 3-1 3-1 2-1 3-2 3-2 3-2 1-1 2-1 1-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 3-2 3-2 te toca Pasa, pasa Uy, carajo Casi me la pego Eyy Toma Alli o alli, alli mejor, alli, alli, alli Por el perro Va El perrito va a jugar 2-0 No 3-2 Vale, vale, 3-2 No, 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 no No, 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 no Te lo va a quitar, eh Te lo va a romper, nos quedamos sin Recoge uno 3-3 Ernie Bye Ernie 3-3 Sago yo Bye Bye, bye Have a good day Bye Ernie Ah Aunque sea quiero intentarlo despacito, ¿sabes? 4-3 Van a 2 sets, eh Uy Cuatro, cuatro Seis, ¿no? Cuatro, cuatro No, no, múltiplo de 5 Ah, coño, es verdad J še J shh Bien 4-4 No era 4-3 Vale, vale 1-1 en sets Esta es la decisiva No No habíamos dicho a 20 Esta es la decisiva O si quieres vamos a 20 Dos rondas de 5 más Venga va Joder, pues como todas 1-0 Agarra, agarra Toma Toma Joder, una por una Jame las todas Claro, pero que si no vas a ir 1-0 Como me duele saber que te puedo aplastar Pero no Me da piedad Mierda Espera, espera, espera Esta sudando Buena Virga Verdad que es la primera línea Vamos, vamos ¿Tienes una bola? Sí, toma Vamos 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 Vamos